Y hasta ahora nos enlazamos con Telesur desde Venezolana de Televisión con información de interés. Veamos. El presidente Gustavo Petro. Tenemos allá a nuestro corresponsal Leonel Retamán. Escuchemos. Más amados del pueblo y el gobierno venezolano, saludamos a las delegaciones del gobierno de la República de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional ELN. A los países e instituciones garantes y acompañantes que participan y que participaron en esta reunión de la Mesa de Diálogo de Paz, que tuvo lugar en la ciudad de Caracas entre el 20 y el 25 de mayo. Vamos a hacer el anuncio sobre el acuerdo del desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. Primer punto de la agenda de diálogos entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN. A continuación, lectura del acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. Por parte del gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Rodrigo Botero. A continuación, por el gobierno de la República de Colombia. Acuerdo número 28. Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. La paz en Colombia requiere de todas las voces, de todos los pueblos, comunidades, personas, procesos y formas de construir nación. Este ya es un consenso para la mesa de diálogos y por ello, en la búsqueda de la mayor participación posible para las transformaciones necesarias, adelantamos un proceso histórico sin precedentes. Mientras en el mundo se proyecta la guerra, en Colombia avanzamos en la participación de la sociedad en la construcción de la paz a partir de encuentros, diálogos e intercambios entre sectores diversos. Lectura también por parte de Manuela Márquez del ELN de lo que queda de este comunicado. Para iniciar este camino de búsqueda de voces, acciones, saberes y métodos, se conformó el Comité Nacional de Participación CNP. Un espacio que desde una lógica colectiva diseñó e impulsó la realización de 78 preencuentros y encuentros de orden nacional y regional, con la participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores, así como 3.217 organizaciones en todas las regiones del país, 19 cárceles y la diáspora en 14 países de América Latina, Norteamérica y Europa. El resultado de este proceso es un diseño de participación, un plan nacional y unas recomendaciones. El conjunto de documentos estará a disposición de la sociedad para su consulta y han sido la base para la elaboración de este acuerdo. La mesa de diálogos valora y reconoce el inmenso trabajo y empeño realizado por el CNP. Las organizaciones participantes, la secretaría y los equipos técnicos que recogieron y sistematizaron las propuestas. Igualmente, la mesa de diálogos agradece el acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional, de la conferencia episcopal y la misión de verificación de las Naciones Unidas. La mesa de diálogos es consciente de que se requieren espacios adicionales para escuchar otras voces de la sociedad organizada y no organizada. De esta primera fase y las múltiples voces que en ella participaron, se desarrollaron los siguientes ejes de diálogo. Régimen político para la construcción de una sociedad en la que tengan cabida todas las opciones y opiniones. Modelo económico que supere las desigualdades. Política ambiental que discuta las formas de relación con la naturaleza, los territorios y las poblaciones. Educación y cultura como un proyecto de sociedad que se nutre y fortalece desde sus diversidades sociales. Este acuerdo es un avance y un paso importante hacia una alianza social y política en dirección a un gran acuerdo nacional. Entendido como camino y ruta para sacar la violencia de la política en Colombia y solucionar los múltiples problemas que vive el país para transitar hacia la paz. Las partes nos comprometemos a no levantarnos de la mesa de diálogos. Igualmente, a suscribir este nuevo acuerdo, ratificamos nuestro compromiso del cumplimiento bilateral e irrestricto de todos los acuerdos, incluyendo la seguridad y libre intervención de todas las personas, comunidades y colectividades. Reiteramos que las transformaciones democratizadoras tienen como propósito superar el conflicto armado, resolviendo sus causas políticas, económicas y sociales. Desde la mesa de diálogos para la paz, el CNP y las miles de organizaciones y entidades que hemos elaborado este diseño, abierto a la construcción de la sociedad, invitamos al pueblo colombiano a vincularse a la participación democrática para la paz contra formaciones. A continuación, lectura del comunicado conjunto número 27, por parte de José Miguel Sánchez, del Gobierno de la República de Colombia. Buenas tardes. Mesa de diálogos para la paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Comunicado conjunto número 27. La mesa de diálogos para la paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, reconoce como un paso correcto, aunque insuficiente, la decisión de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América de retirar a la República de Cuba de la, comillas, lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antinterroristas. Cierra comillas. Sin embargo, reiteramos la solicitud de que la República de Cuba sea retirada plenamente de, comillas, la lista de países que patrocinan el terrorismo, cierra comillas. Pues aún Cuba permanece en la lista que incluye todas las sanciones, lo que es contradictorio e impresentable. Ningún país puede ser sometido a sanciones por cumplir integralmente su labor de garante de un proceso de paz. Ambas delegaciones solicitamos el levantamiento inmediato e incondicional de las medidas y sanciones económicas y políticas que de manera grave afectan la soberanía y el bienestar integral de su población. Agradecemos la generosidad y acompañamiento permanente del gobierno y del pueblo de la República de Cuba al ofrecer sus oficios y su territorio para la búsqueda de la paz en Colombia. Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 25 de mayo de 2024. A continuación, palabras de Vera Grave, jefa de la delegación del gobierno de la República de Colombia. Buenas tardes, todos a todas. No voy a enumerar a todos los participantes porque vamos a ir al grano del asunto. En primer lugar, decir que, yo lo dije alguna vez en otro momento, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Que el camino a la paz, que el camino a la superación de tantos años de guerra, de violencia, en nuestro país iba a ser fácil. Que no iba a estar lleno de obstáculos, de adversidades, de dificultades, de objeciones, etc. Pero eso no le quita valor, no le quita valor y sobre todo, al contrario, nos llama a la perseverancia, a la persistencia, a la paciencia y a entender la complejidad del problema que estamos enfrentando en Colombia. Que es la violencia, que es la violencia que viven, se viven los territorios, que viven las comunidades, que se ejerce también la violencia y también la violencia que tenemos sanidad en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Que implica también bajarnos de esquemas violentos, de la manera de pensar, de relacionarnos, de ubicarnos frente a nuestra realidad. Y en este sentido, hoy, lo que nos convoca, y hablo también en primera persona, porque la paz también implica una responsabilidad personal, intransferible, que no se delega, es el eje rector, es la paz. La paz en todo el sentido amplio de la palabra. La paz como actitud, la paz como opción, la paz como lógica, la paz como proceso, negociación, como superación de las violencias, la paz con la naturaleza, la paz. Y la gente, la gente que quiere la paz, la gente que está cansada de la violencia, la gente que quiere salir de esta historia de violencias y que le apuesta la paz. En este sentido, hoy, damos a conocer la firma de un acuerdo. Un acuerdo que tenemos que dimensionar y creo que tenemos que salir a explicarle al país el sentido, la dimensión y la importancia que tiene. Porque, como ya se leyó en la introducción del acuerdo, son miles de personas, miles de organizaciones, no millones, pero miles de personas organizadas, miles de voces de paz, miles de propuestas, miles de comunidades, ciudades, la diáspora, la población carcelaria, la que ha participado en un ejercicio muy juicioso, muy completo, muy responsable y comprometido con la paz. Crítica con la violencia, crítica con los actores, crítica con el gobierno también. La voz de la gente, la voz de la gente que a veces le resulta incómoda porque la gente está inconforme, porque la gente quiere soluciones, pero también le apuesta la paz. Y por eso hemos hecho en esta semana un trabajo muy juicioso de examinar, un trabajo juicioso también que hizo el comité, perdón, la Secretaría, la Secretaría Técnica, el trabajo que hizo el comité de participación, las diferentes instancias de este proceso y lo priorizamos. Tenemos dificultades, tenemos otros temas que discutir, tenemos asuntos que resolver en esta mesa de diálogo, por supuesto, y somos conscientes de ellos, pero tomamos una decisión que pensamos que es responsable con la gente, con el pueblo, con los participantes, con la paz, que es trabajar este acuerdo. Y lo hicimos de manera concertada, página por página, palabra por palabra, oración por oración, discutiendo, concertando, mirando, dándole la vuelta y buscando soluciones. Entonces, presentamos hoy un texto que consideramos que es sintético, que es serio y recoge un espíritu, un espíritu de paz, un espíritu constructivo de buscar salidas y aportar soluciones. Este documento que presentamos, obviamente se dará a conocer, contiene unos objetivos, como todo proyecto serio, el carácter de la participación, es decir, qué tipo de participación se busca, quiénes están, quiénes participan de eso, haciendo un llamado a quienes han participado y a quienes no han participado, a la sociedad organizada, a la no organizada, a sectores que en estos días además se manifestaron de manera crítica, con del derecho y con quienes esperamos debatir de manera clara, amplia, y están unos ejes temáticos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el medio ambiente, y emerge un nuevo tema que es la educación y la cultura, producto de este ejercicio, como un eje transformador también, donde creo, quiero hacer simplemente destacar dos elementos importantes, es el tema de hablar de cultura de paz y hablar de cultura patriarcal. Eso que parecía algo que hace unos meses no íbamos a poder plantear, está hoy presente aquí, y esto es fundamental. Tiene también enfoques, los enfoques diferenciales, enfoque de género, enfoque de, bueno, ya ustedes lo leerán, enfoque de mujeres y género, enfoque étnico y poblacional, inclusión, perdón, para la población con discapacidad intergeneracional y de derechos. Esto es fundamental. Y hay otro capítulo que tiene que ver con las garantías, que es muy importante, cómo garantizamos la participación, cómo garantizamos la seguridad, la inclusión, el cuidado de las comunidades en este ejercicio. Hay aquí una propuesta que pensamos que es sintética y es sobre todo, y lo quiero destacar hoy, es un mandato. Por eso le hemos dado la prioridad que debe tener un mandato de sectores de la población que quieren la paz, que proponen que se piensa en el país, que se piensa en su región y que están presentes aquí. Y destacar también que ningún proceso de negociación de ningún gobierno a lo largo de la larga historia que ya tiene el ELN en negociaciones se había llegado tan lejos. Tan lejos en temas como cese al fuego, etcétera, pero en la participación nunca se había llegado tan lejos. Y esto es fundamental. Porque hay que destacarlo. Porque es la posibilidad de que la sociedad participe en la construcción de la paz. Entonces, pensamos que hay que darle el lugar que merece. Es producto de un compromiso que asumimos con la sociedad colombiana de manera responsable, que queremos ampliar, que queremos dar a conocer, que esperamos que se amplíe y que obviamente sea el punto partida para las transformaciones que requiere el país. Es decir, es un acuerdo para cómo participar para emprender las transformaciones con la gente. Es fundamental esto. Entonces, somos conscientes que hay temas por resolver, como ya lo dije, pero estamos aquí por un mandato concreto y estamos aquí por la paz, estamos aquí por el pueblo colombiano al cual nos debemos y el que nos tiene aquí. Entonces, agradecer el poder estar aquí en este espacio, agradecer el trabajo juicioso que hemos hecho en estos días las dos delegaciones con la comunidad internacional, a la cual agradecemos su paciencia y su presencia en este proceso y aquí estamos listos para continuar. Muchas gracias. A continuas con palabras de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional ELN. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer la presencia de las dos delegaciones de Diálogos de Paz, los países garantes, acompañantes de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Misión de Naciones Unidas, en la prensa, y pues agradecer la presencia en este acto del expresidente Ernesto Samper. Le damos la bienvenida, siempre ha estado muy atento a todo este proceso de paz. Hace 18 meses comenzamos acá en Caracas esta negociación de paz y eso pues implica un agradecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela por todo el esfuerzo que ha hecho este tiempo. Cuando definimos la agenda de negociación que la definimos en México, definimos una agenda de seis puntos y si ustedes se dieron cuenta cuando comenzaron la lectura, este acuerdo es el acuerdo número 28. O sea que en 18 meses esta mesa ha hecho 28 acuerdos y este es el número 28. Y del acuerdo que de agenda de negociación que pactamos en México, que se llama así, Acuerdo de México, este documento cierra el punto uno de la agenda. O sea, eso es lo que queríamos informarle y compartirles. El punto uno de la agenda tiene que ver con organizar cómo va a hablar la gente en Colombia. ¿Qué le hemos pedido a la gente? Que diga cómo está el país y qué soluciones ve que se requieren. Pero no solamente que diga, sino que se comprometa con la búsqueda de esas soluciones y que este proceso deje un tejido social que esté por el cambio. En ese sentido, esta mesa, hemos dicho, quiere aportar también a los cambios que urgen en Colombia. Este gobierno del presidente Petro se ha llamado el gobierno del cambio y esta mesa aspira a aportarle a esos cambios. Y si ustedes se dan cuenta de la situación hoy en Colombia, hay gente que quiere los cambios pero también hay sectores que se oponen a los cambios. Entonces, esta mesa también ha tenido, dijéramos, impugnaciones, también ha tenido críticas, no nos desaniman y solamente queremos decir esto. Este proceso de paz se llama vamos a buscar la paz contra formaciones, no solo pacificación. eso es lo que distingue este proceso de otros. Y claro, si no hay gente que impulse esta visión de paz, esto no sirve, no es útil. ¿Por qué tenemos la convicción que le sirve a Colombia? Porque esta es una propuesta de paz a las buenas. La repito, cambios a las buenas. y les pedimos a los que no quieren cambios y que por lo general impiden los cambios a las malas, o sea, con fuerza, que piensen que lo mejor que le sirve a la sociedad colombiana es que transitemos este camino de cambios hablando, dialogando, acordando y cumpliendo y comprometiéndonos con los cambios. Entonces, en ese sentido, como bien lo dijo Vera ahora, hay miles de personas que participaron en este diseño, que dice sobre qué va a ser la participación de la sociedad colombiana en la construcción de la paz. Ese es el diseño que estamos presentando. Lo que leyeron los compañeros acá solo es la introducción, pero todo el documento tiene unas 3.000 palabras. ¿Qué esfuerzo se hizo? Que las millones de palabras que apartó la gente en todo Colombia las sintetizamos en esas 3.000 y eso es lo que acabamos de firmar. Un acuerdo para ordenar la participación de la gente en la construcción de la paz. Nosotros, como Ejército de Liberación Nacional, hemos dicho esto. Para que Colombia cambie, todos debemos cambiar. El ELN está dispuesto a cambiar. El gobierno está dispuesto a liderar cambios, pero también las fuerzas, tanto del gobierno como las del ELN, son insuficientes para impulsar los cambios que necesita el país. Esto necesita más gente y por eso esto de la participación de la sociedad busca eso, que haya una gran alianza social y política, que vamos hacia un gran acuerdo nacional. Algunos dicen de que esto es colocar, hablar al poder constituyente. Bueno, eso es un asunto de forma. Lo que nos importa a nosotros es que la gente participe y se comprometa con los cambios y esa va a ser la fuerza que va a mover los cambios en Colombia. Va a ser mucho más allá que este gobierno y mucho más allá que el ELN. Entonces, para nosotros es de mucha satisfacción haber contado con tantos miles de personas participando en esto y nos comprometemos a que todo esto que se escribió acá, el ELN lo va a impulsar conjuntamente con el gobierno. En muchas cosas tenemos identidades con el gobierno, en otras no, pero en las que tenemos identidades vamos a ser socios para que este camino de cambios a las buenas prospere. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Al conjunto de los que han participado en este ejercicio, queremos decirles desde acá, desde Caracas, que todo este proceso de participación se va a seguir desarrollando y que la mesa, pese a que tenga algunas dificultades y algunos elementos de crisis, vamos a trabajar por resolverlos para estar a la altura de lo que demanda este acuerdo de participación. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y contamos con ustedes para este camino de cambios. Con estas palabras concluye la reunión de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación ELN. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!